Y eso vamos a arrancar, tamizando lo que ha sido la semana de trabajo de la Sub-23, terminando ya un nuevo microciclo el día de ayer, con jugadores que pensamos nosotros, la nota está ahí en Red Bull, puedan ser proyectables para lo que viene en la selección chilena, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Saludos a la gente que nos escucha. Claro, la edición, la redacción eligió a siete figuras de la selección Sub-23. ¿Ves qué interesante las podamos analizar? Es más, yo sumaría algo, Rodri, porque está pensada en los panamericanos, pero como esta palabra que tanto se usaba, el recambio, yo me quedaría un poco más con lo que decía el Toto Bericio que escuchábamos ayer, esto de que el que llega a Pinto Durán se tiene que quedar, se tiene que seguir proyectando en la selección chilena y analizar un poquito hacia dónde tendría que ir su carrera. Y también el estatus de hoy. Vamos a partir con uno que aparece en todas las nóminas y que obviamente siempre se proyecta mucho en nuestras selecciones y principalmente en Universidad de Chile. Hay muchas fichas puestas en él. Ya tuvo su participación en la selección Sub-20 durante este verano, donde lamentablemente el resultado no fue positivo. Nos referimos a Lucas Asadi, una de las grandes promesas del fútbol chileno, que tiene 19 años, ya representó, ya debutó en la roja adulta y ha sido parte constante de los microciclos de la selección Sub-23. Claramente uno proyecta que este es un jugador seleccionable. Creo que no hay dudas de que va a estar en los panamericanos, pero hay que ver cómo se va proyectando también su futuro en la selección chilena. Totalmente estoy de acuerdo con aquello. Ahí está la nota para que la miremos. Vamos aportando los nombres uno por uno y ya diste uno tubo. Sigamos con el resto. Sí. El segundo, Vicente Pizarro. Vicente Pizarro, jugador que debutó en Colo Colo hace ya bastante tiempo, ya completó los 20 años, tiene varios partidos en primera división. Pero aquí comienzo con mis preocupaciones, Rodri, porque Vicente, al igual que Asadi, ninguno de los dos es titular consolidado en su equipo. Estamos hablando de las grandes figuras de esta Sub-23. Van dos. Ninguno es titular. Sí. Ninguno es titular. Ninguno tiene asegurado un lugar en sus equipos y lo que puedan proyectar para la selección creo que es importante porque no son muchos los minutos que hemos visto en La Roja ni de Asadi ni de Vicente Pizarro. Bueno, yo creo que son jugadores que uno deposita potencial por lo poco que observa en sus clubes. No me cabe ninguna duda. Y de algo tenemos que agarrarnos también. Porque en el fondo yo creo que es responsabilidad de los técnicos encontrarle su mejor desarrollo, los técnicos de clubes, digo. Berizo me imagino que estará dándole herramientas diferentes. Veíamoslo a través, por ejemplo, cuando hubo la oportunidad de que algunos periodistas visitaran la práctica de La Roja el día de lunes, cómo se centraba esencialmente en Asadi y en darle compromiso de recuperación, en que entendiera facetas del juego que seguramente la selección van a trabajar y que la unó. Y tiene que por ahí el trabajo de estos días de Berizo orientarse. Trabajar con potencial de ciertos futbolistas que todavía no logran brillar 100% y ser titulares y tratar de darle elementos para que mejoren su juego. ¿No te llama eso la atención? ¿A qué voy conecto? Claro, pero es un tema de la industria. Acá en Chile, lamentablemente, acá se debuta muy tarde. No hay espacio para el desarrollo normal en los clubes que por lo general prefieren traer extranjeros a bajo costo que potenciar sus propios seres menores. Y al final el que se impone es por calidad nomás. No porque le dieron mucha confianza. Prueba al canto, mírenlo de Jason Rojas, que fue clave en la campaña que evitó el descenso de Colocollo y hoy día está borradísimo. Sí, a lo que yo iba es a esta cuestión táctica que se ha hablado mucho. Está bueno el ejemplo que tú ponías de que le marcan mucho lo que tiene que hacer cuando retrocede, cuando tiene que recuperar. Se le enseña lo táctico muchas veces a los jugadores cuando llegan al primer equipo. De ahí, ¿cuál es el resultado de nuestra formación? Porque se me viene a la cabeza de inmediato lo que hablábamos con Baza, lo que nos envió Baza a principios de semana, desde la formación del Barcelona, de cómo a los siete años jugábamos fútbol siete, era la pelotita, pero ya luego, 12, 13, 14, 15, 16, que quedó muy marcado en lo que decía, era el aspecto táctico. Él hablaba de los duelos aéreos que tenían que ganar por sobre el 60% cuando eran defensores, por la forma de jugar del Barcelona, etcétera. Pero me parece que estos conceptos, que son muy de la táctica, vienen asimilados. Y cuando hablamos de que llega un jugador a la selección chilena adulta, porque ya estuvo el adulto Asabi, y ahora en la sub-23, lo que se le está marcando es como tiene que retroceder, es como tiene que defender. Eso me llama la atención, como hay conceptos del juego en jugadores que ya son profesionales, que no están asimilados en Chile. Sí, es cierto. Y yo creo que, a lo mejor, la alta exigencia que hay en los clubes, la propia presión que se coloca en los técnicos, la alta rotación que hay de entrenadores en los primeros equipos, hacen un contexto donde muchas veces los trabajos son parciales y no se les da toda la confianza. Pero sigamos con la lista. Vamos de dos en dos. Ya que analizamos a dos recién. Dos de Universidad de Chile. Uno, que mencionamos todos los días, que puede partir, que las ofertas, ahora vamos a hablar en un ratito más de los plazos, hasta cuándo se le va a esperar. Darío Osorio, extremo izquierdo de Universidad de Chile, puede volantear por distintos lugares. No ha tenido claramente un buen 20-23. Pero a todas luces es uno de los jóvenes que más ha llamado la atención en el fútbol chileno. ¿En qué pie podría llegar a los panamericanos en caso de ser vendido? Jugando, sin jugar, es un tema bien interesante. Y el otro, Marcelo Morales, que ha tenido oscilaciones ahí en Universidad de Chile, ha jugado, ha jugado bastante, tiene 19 años, 19 años, y es una buena alternativa por la banda izquierda. Dos nombres ahí en la mesa, Rodri. Sí, interesante, yo creo que quizás donde hay un poquito más de desarrollo también, yo creo que ahí hay un potencial enorme, ya hablábamos de lo de la U, que va a esperar hasta el día viernes por las ofertas por esta figura, y bueno, yo creo que ya es tarea de pelegrina, o sea, que se queda Osorio, por ejemplo, sacarle provecho. Sin duda, sin duda. Vuelva a lo mismo, vuelva a lo mismo, seguimos hablando, porque ya llevamos más nombres, y quién es titular indiscutido en su equipo. Todavía. Indiscutido, todavía ninguno. Y estamos, el análisis que se buscó es de las principales figuras, de las principales figuras, y me parece que acá hay un tema que se ha hablado mucho, que lo comentaba Berizo el otro día, de estas series de proyección que tendrían que existir, de que no hay un torneo de reserva, de la cantidad de jugadores jóvenes que tendrían que tener las planillas de primera división, porque hay una etapa, que la hemos conversado un montón, entre los 18 y los 23 años que hay jugadores que no pueden asumir titularidad en sus clubes, o derechamente no tienen dónde jugar. Se me viene también a la cabeza esto que hablábamos hace algunas semanas, de que Chile es el país donde más jugadores argentinos hay, y del cupo de extranjero. ¿Cuánto aporta para que estos futbolistas puedan estar? Porque por otro lado están las normas del sub-20, del sub-21, y por hoy porque se tuvo que extender un año. ¿Qué tanto nos sirve? ¿O qué tanto se cruza negativamente con la otra norma que permite que hayan cinco extranjeros en cancha? Porque una es pensando en qué jueguen los jóvenes, pero la otra claramente es excluyendo a los jóvenes. Yo creo que también tenemos un problema en nuestras bases que no nos permiten que estos futbolistas jueguen como titular. Marcelo Morales tal vez sí ha tenido más oportunidades. Creo que desde que se fue Jan Bocellur, ha tenido muchas oportunidades de jugar en Universidad de Chile, pero ¿qué hablamos en cada mercado de pases? que la U necesita un lateral izquierdo. Sí, y lo va a salir a buscar al mercado, de hecho. Entonces, es una posición complicada. Aquí me voy a detener en uno que probablemente hoy es titular. Que hoy es titular y está jugando en Coquimbo Unido, nos referimos a Benjamín Chandía, futbolista de Coquimbo Unido, que aquí ya hay una variable distinta, sale de los clubes grandes, como hemos mencionado, puros jugadores de Universidad de Chile y Colo Colo, pieza clave en el andamiaje de Fernando Díaz, le hizo un gol a Colo Colo en el Monumental, y tiene solo 20 años. Un jugador atrevido. Yo sé que a ti te gusta mucho y lo ponías el otro día hasta dentro de tus equipos ideales. Del semestre, me encanta, creo que le da frescura, rebeldía, es rápido, no le teme al mano a mano, que eso es una cualidad hoy día en el fútbol chileno, muy pocos jugadores, encaradores, Chandía lo es, hablábamos de entrenadores que no le dan la confianza, acá el Nano Díaz se le ha dado, porque prácticamente es un jugador que con él ha tenido el desarrollo que ha alcanzado, y me parece que se entiende muy bien con los buenos delanteros que tiene el cuadro de Coquimbo, ya sea Farfán, ya sea el propio Holgado, y qué hablar de Cabral, que viniendo atrás muchas veces, desahoga hacia Chandía de muy buena manera. Sí, es buen jugador. En los últimos días hemos hablado de lo poco que el futbolista chileno, o de que son muy pocos los que se atreven al duelo individual, al ir a buscar al defensor y sacárselo con una gambeta, creo que Chandía tiene esas características. Me gustaría verlo en un partido con la selección chilena, independiente de la categoría, contra Ecuador, por ejemplo. Para ver... Por el tema físico. Cómo físicamente resiste. Creo que no hemos tenido esa instancia, Coquimbo no ha tenido una participación internacional, lo hemos visto dentro del campeonato nacional, con los equipos grandes, ha jugado por lo general bien, pero creo que en esa diferencia física que muchas veces muestra el fútbol chileno, verlo con... No voy a decir Brasil, porque con Brasil podemos estar por debajo en lo físico, en lo futbolístico, en lo táctico, en todas las aristas, pero con jugadores ecuatorianos, inclusive con jugadores peruanos, lo que es marcar advíncula, o lo que es que te marque advíncula, más bien. Por ejemplo, es muy distinto enfrentarse a jugadores de la liga chilena. Creo que el aspecto físico es una variable que... o una incógnita que tenemos que despejar cuando Benjamín Chandía se ponga a la camiseta de la selección chilena, principalmente en los panamericanos, porque yo creo que hoy por hoy tendría que ser una fecha, una ficha fija para esa competencia. Claro que sí, por supuesto, es un hecho, pero yo creo que es jugador clave y que tendría que tener su mayor desarrollo el próximo año. Por lo tanto, un jugador con futuro, no solo en la sub-23, sino también, tal vez, en la selección adulta. Otro de Colo Colo, otro equipo grande, que ha despertado dudas en algunos colocolinos por su falta de gol en el último tiempo, que es Damián Pizarro, que a mí me parece que comenzó a sumar minutos bien al azar, bien al azar. Probablemente esta temporada lo íbamos a ver sumando 10 minutos, 15 minutitos, y los titulares en el ideal de Gustavo Quintero o cómo se conformó el plantel de Colo Colo este año, el titular iba a ser Darío Lescano y el suplente Leandro Venega, pero resulta que las lesiones, el bajo rendimiento de estos futbolistas llevaron a que Damián Pizarro hoy sea el nuevo titular de Colo Colo, ha convertido un solo gol ante Cogresal, tiene 18 años, es un jugador que tiene físicamente, hablábamos, y se contrarresta un poco con lo que hablábamos de Chandía, que físicamente tiene un tremendo potencial, pero que hoy la gran duda es cuándo le va a salir el gol, cuándo va a llegar al gol. A mí me parece que es un jugador seleccionable sub-23, pero por ejemplo, a diferencia de algún otro, para llegar al adulto le queda un camino mucho más largo. Sí, muchísimo más largo, porque todavía no ha ofrecido lo que se le pide a un delantero, que es la eficiencia en los goles. Todos destacamos el potencial, la posibilidad, lo que se observa, su capacidad de juego, pero todavía no lo concreta. Yo sí lo considero porque tiene cualidades físicas que son excepcionales para su edad, o sea, tú recién hablabas de los ecuatorianos, que basan su elección de jugadores precisamente en aquel aspecto. Bueno, yo creo que Damián Pizarro podría físicamente enfrentarse de igual a igual a esos rivales de mayor envergadura que seguramente vamos a encontrar en la selección sub-23, por lo tanto, no hay duda respecto a su posibilidad, a ese potencial y a la chance que tiene de poder estar en este equipo. ¿Sabes qué me preocupa de él? Que él asumió una responsabilidad que no tenía que asumir. Porque está bien, el jugador cuando llega a un primer equipo tiene que estar preparado para la alta exigencia, para ponerse la camiseta y jugar, para ganarse un puesto, pero los pesos de los equipos y sobre todo cuando las campañas no son buenas, porque para equipos como Colo-Colo estar en un cuarto lugar, no estar avanzando a Copa Libertadores termina siendo un mal semestre, esa responsabilidad por ejemplo en Colo-Colo la tendrían que asumir jugadores como Brian Cortés que hoy no está siendo titular, la tendría que asumir un jugador como Emiliano Amor que está fuera por lesiones, la tendría que asumir su capitán que es Esteban Pavés, probablemente el centro delantero que llegó a jugar para ser titular, una columna vertebral de hombres grandes. Hoy la responsabilidad la está asumiendo un chico de 18 años y a la falta de gol que tiene el cacique todo el medio lo está apuntando y le está dando una responsabilidad que a su edad no tendría por qué asumir. Él sí tiene que asumir la responsabilidad de ser jugador de Colo-Colo, de demostrar a su edad que está para jugar y para ganarse un espacio, pero hoy tiene un peso que es distinto y que es producto de las malas campañas de Colo-Colo y porque no estén rindiendo los otros centros delanteros y ahí vamos a tener que ver su fortaleza mental de cómo resiste a estas críticas de cómo resiste a su ansiedad porque llegue ese gol porque muchas veces su último finiquito han tenido que ver con ansiedad y es un tema sin duda que va a tener que mejorar de aquí a la consolidación de su carrera. Sí, necesita consolidar esa carrera. De acá hay uno, Rodri, que creo que todos teníamos puestas muchas expectativas. A mí en lo personal me encantaba y que este año para mí ha sido un mal año de él. Un mal año de él. Perdiendo titularidades. En algún momento se habló de temas extrafutbolísticos de él y de otros jugadores de Unión Española. Nos referimos a Bastián Yáñez. Ya tuvo la posibilidad de debutar en la Roja Adulta, también constante en los microciclos sub-23 del gusto del Toto Berizo, pero me parece que no ha tenido la continuidad ni la relevancia porque él ya jugó prácticamente toda la temporada pasada y su fútbol apuntaba de que iba a ser uno de los hombres más importantes esta temporada en Unión Española y no lo es y seguimos hablando de toda la lista que llevamos que ya estamos llegando a su final que no hay ninguno que es titular consolidado. Sí, y eso habla de un fenómeno de industria básicamente, de la incapacidad de nuestros clubes de sostener estructuras que permitan la proyección de sus propios jóvenes valores, les cuesta tanto, son siempre a cuenta gota y es una realidad que derechamente a esta altura cuando estamos tan próximos a la competencia tenemos el Panamericano en octubre, tenemos las clasificatorias en septiembre, bueno, hay que asumir nada más y tratar de cambiar en el mediano plazo pero ya es un problema con los cuales prácticamente el técnico Berizzo cuenta desde que llegó. Sí, y ahora interrogante porque esta es la lista que ya termina por parte de la redacción de Red Gold. Para ti, ¿quién falta en esta selección sub-23? ¿Quién crees que puede ser un factor importante en los Panamericanos, en el futuro de la selección chilena? Por ejemplo, yo no veo en la lista acá al monito Aravena y el monito Aravena para mí ese ya uno consolidado como titular que pudo jugar ese partido amistoso de la selección chilena ante Paraguay en el Monumental y cuando entró fue determinante creo que es un jugador de los que va a tener mayor responsabilidad en esta selección. Sí, totalmente, hay jugadores que no van a poder venir, está el caso de Marcelino, por ejemplo, no le van a dar permiso para venir, no contamos con él, y también la chance de contar con tres refuerzos de la liga local donde quiera haber hizo superior a los 23 años y ahí, ¿dónde crees tú que hay que reforzar este equipo inicialmente? Uy, qué buen tema, qué buen tema porque ¿desde dónde tomamos la decisión? ¿A qué voy con esto? ¿Desde lo que le falta a esta selección sub-23? ¿Desde lo que pueden aportar estas figuras más grandes? Yo creo que el ejemplo más emblemático que tenemos es lo que pasó en Sydney cuando quienes van es Pedro Reyes Iván Zamorano y Nelson Tapia ¿no me equivoco, cierto? ¿Fueron los tres? ¿Fueron los tres? Sí, claro, que terminar que terminar clave o sea, Zamorano fue el goleador del evento Pedro Reyes un jugador que tenía una experiencia y una tranquilidad que transmitía a sus compañeros creo que terminó siendo bastante importante el aporte de estos creo que eran unos juegos olímpicos un objetivo distinto y ahora está la vuelta de la esquina de la esquina a las clasificatorias ¿qué se buscará? ¿se buscará que sean el complemento para la selección chilena? ya van a estar perdón la eliminatoria iniciada que sean jugadores que vayan agarrando un ritmo para la selección adulta ya que puedan jugar ya ¿cuál va a ser el criterio de definición de esto? si uno lo piensa desde la experiencia creo que siempre tiene que ser una columna vertebral y no está mal pensado en que sea un arquero en que sea un saquero central y un atacante creo que que por ahí puede ir que por ahí puede ir quienes sean estos nombres y si es un arquero sería maravilloso por ejemplo una participación de Claudio Bravo en Chile en una competencia como los Juegos Panamericanos creo que es muy difícil y que tiene más sentido que pueda ser un futbolista como Brian Cortés que ha sido nominado constantemente como el Toto Berizo que está llamado a asumir una responsabilidad distinta en la selección chilena pese al momento que está viviendo en Colo-Colo y que no está jugando pero tiene una expertise que le podría permitir brillar en esta selección chilena es más si nos vamos a la cabeza de Berizo cuando comenzó el microciclo al primer adulto que llamaba era Brian Cortés él comenzó en esta idea de Berizo de que sea parte del proceso de La Roja ahí creo que hay un futbolista cuando digo en esta columna vertebral buscar un 9 no tenemos un 9 en la selección chilena es algo que nos ha costado mucho encontrar porque Alexi a este tipo de competencia no va a venir Ben Brereton va a estar llegando a su club no va a venir y no sé si va a ser un 9 definitivamente lo que vamos a incorporar entonces creo que hay que definir un criterio en esa búsqueda yo aporté con Brian Cortés que creo que puede ser uno de los nombres que pueda aportar a esta selección sub-23 como nombre adulto pero me cuesta definir cuáles podrían ser los otros no, sí yo creo que partiría por el arquero esa es mi certeza más primaria y goleadores no hay pues es el punto ¿de dónde va a sacar goles? si a la avena el hombre igual de este equipo yo creo vamos a ver también qué pasa en el segundo semestre con alguna figura que pueda despertar porque además las luces son yo creo que sería arquero, defensa, delantero porque coincidimos en eso pero las luces son que van a ser del medio local estos jugadores que vendrían a aportar y ahí también es un tema más más difícil porque ¿qué tantos jugadores hacen la diferencia en el medio local para también quitar una titularidad de un jugador sub-23 que necesita dar un salto? ¿qué tanto puede aportar alguien de la liga local? tal vez si el Guaso Isla habría estado en un extraordinario rendimiento que no fue que no pasó estoy haciendo fútbol ficción desde su experiencia lo que habría podido aportar al desarrollo de esta selección era maravilloso era maravilloso pero esa situación no se terminó dando no se terminó dando y me cuesta encontrar esos nombres adultos que puedan ser un aporte a la selección chilena tal vez tal vez termina quedándose Matías Saldivia Matías Saldivia Matías Saldivia